Atrás para Aranda, güey la finta de Aranda, vamos por eso ¡Sorprenda! ¡No! ¡Sorprenda! ¡Sorprenda! Se marcan todos allá, viene el centro, peligroso territorio de Tucanas de Amazonas, le pega con todo el número 2, sin embargo, no salió picado David de Guedín en el centro no hay nadie, tiene que repetir se viene Guarulla, confiesa ahora han dejado al centro, nuevamente viene un mago ¡Sorprenda! Para García, que la abres al costado que la está metiendo con claridad ahí vamos a ver la situación de juego cuando vemos la pequeña de acá, pequeñita ¡Pierre salvado! Esto está muy bueno para Tucanes y se viene la tanca otra vez con el patoncito González ¡Viene González ahora, amigo! ¡González! ¡Vamos! ¡A pasar donde se empunca! ¡Se viene Gómez ahora! ¡Viva el tercero! ¡Granado! ¡Granado! ¡Viene el tercero! ¡Viva elantero! ¡Granado! ¡Fúbola! Luta que será bastante larga repetida por la mano izquierda va a tocar retroviso de Ocación a González ¡En serio! ¡Granado! ¡Estú y con el tercero! ¡Néel! ¡Néel!